Ichigo vs los Stereo Writers Capítulo final Y bueno este es el capítulo final Pero va a ser un poco diferente al resto Debido a que a estos personajes No les pude poner un nivel de poder Ya sea porque son muy poderosos O porque no hicieron nada Kungrat, Stereo Writers B De balance, fuerza, velocidad, resistencia Y poder desconocidos Este es un personaje muy poderoso Y del cual prácticamente no vimos nada En todo caso Sus estadísticas estarían en 18 Ya que este personaje Derrotó a Bats El Stereo Writers H y sin ningún problema Desafortunadamente esto Fue lo único que vimos de su poder Pues una vez terminada su pelea Este personaje obtuvo los poderes de Jujabash Ya que cuando Jujabash duerme Todos sus poderes pasan a este personaje Su habilidad es la de balance O desgracia Que sería como crear el doble de daño Con cada ataque Al menos esto es lo que entiendo Ya que su habilidad no es que esté muy bien explicada Y realmente no la entiendo en su totalidad Pero aún sin su habilidad Si Ichigo pelea contra este personaje Mientras Jujabash está dormido No tiene ninguna posibilidad Pues este personaje obtiene todos los poderes de Jujabash La única oportunidad que tendría Ichigo Para derrotarlo Sería mientras Jujabash está despierto Y este no tiene sus poderes Y aún así Ichigo Necesitaría su modo Hollow Quincy O su Bankai Para derrotar a este personaje Pero ya que este personaje Es el guardaespaldas Por así decirlo De Jujabash Es poco probable que Ichigo Se enfrentara a él Mientras Jujabash está despierto Así que muy posiblemente Ichigo Tendría que enfrentar a este personaje Mientras este tiene los poderes de Jujabash Lo cual lo llevaría a una derrota Así que victoria para los Stero Writers Ichida Uryu Stero Writers A De antítesis Fuerza, velocidad, resistencia Y poder desconocidos Realmente a Uryu nunca lo vimos pelear 100% con todos sus poderes Ya que no utilizó su Bull Standing Ni su Cleaver Pero aún así Su habilidad es muy problemática Pues su habilidad es la de revertir O negar las cosas Es decir Todo el daño que reciba Uryu Lo puede revertir Hacia su enemigo Si esta fuera una pelea amistosa Posiblemente Ichigo ganaría Pero si fuera una pelea a muerte Posiblemente Uryu ganaría O quedaría en un empate Pues si Ichigo lo lastima Uryu revertiría todo su daño En Ichigo Y aunque se desconoce El alcance de su poder Posiblemente Uryu Podría revertir el Bankai O el estado Hollow Quincy de Ichigo Es decir Una vez que Ichigo active su Bankai O su modo Hollow Quincy Uryu automáticamente Lo puede revertir Y volverlo a su estado base Aunque esto es pura teoría Pues se dice que Uryu Es la única persona Capaz de contrarrestar Los poderes de Jukabash Y ya que Uryu Es el rival de Ichigo Y como todos sabemos Los rivales en el anime Suelen tener un nivel De poder similar Lo cual quiere decir Que Uryu estaría Un poco por debajo De Ichigo O estaría a su nivel Lo cual vendría A terminar en un empate Y en el peor de los casos Uryu ganaría Jukabash Hasta aplastante para Ichigo Y nunca tuvo ninguna oportunidad Contra Jukabash Si Jukabash no lo mató Fue simplemente porque No se lo estaba tomando en serio Si Jukabash se lo hubiera tomado en serio Se hubiera quedado en su silla Y solamente vería como Ichigo muere Así que victoria aplastante Para los Starwriters Y para Jukabash Ichigo Ganaría todas las batallas Pero perdería la guerra Y bueno chicos Hasta aquí este video Pero antes Me gustaría acomodar ciertas derrotas O ciertas victorias de Ichigo Y la pelea En la que la mayoría coincidió Fue en la de Gremi Starwriters B Ya que consideran que Ichigo No es tan badass Como para poder cortar O romper Todo lo que a Gremi le lance Lo cual quiere decir Que Ichigo No sería capaz de llevar a Gremi Hasta el punto De que este se imagine derrotado Y que su propio poder Lo destruya Así que Victoria para los Starwriters Y otro personaje En el que coincidieron bastante Fue en Robert El Starwriters N Pero solamente En que este personaje Debería ser más poderoso Pues este Fue quien le quitó el ojo Al capitán comandante Kyoraku Ya que este personaje Pelea utilizando pistolas Muy parecido a Star Pero en todo caso Sus estadísticas Estarían de 8 a 7 Por lo tanto Este personaje No podría contraer Ichigo Y la victoria Sigue siendo de Ichigo Y buenas chicos Hasta aquí este video Y aquí termina esta serie Esta serie Comenzó como un experimento Pero realmente Me gustó hacer Y me gustaría Hacer otra serie De temática similar Así que me gustaría Que me comentaran Si les gustaría ver Otro versus De este estilo Y con cuáles personajes De ser el caso Que haga otra serie similar La estaré subiendo Cada dos semanas Debido a que Me he atrasado Con varios videos Que ya debí de haber subido Pero en fin chicos Si les gustó este video Pueden darle like Suscribirse Y gracias por el apoyo Que recibió esta serie Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!